La araña azul que sigue y en todo un instante Despega y diluye, florescente, transparente, alucinante, sigue Y en todo un instante despega, florescente, que sigue La araña azul y diluye, florescente En todo un instante, transparente, alucinante, sigue Azul, la araña, sigue Aconteciendo, despega, alucinante, sigue y diluye, florescente, transparente, sigue Un instante, la araña azul, florescente, transparente, diluye, un instante, sigue La araña azul, diluye, despega, florescente, sigue un instante Aconteciendo, transparente, alucinante, la araña azul sigue y en todo un instante despega Despega, despega, florescente, transparente, sigue Despega, florescente, transparente, sigue Azul, diluye, 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 sigue Amén. 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 En todo un instante, y en todo un instante despega, florece, y en todo un instante que sigue, la araña azul y diluye florecente en todo un instante transparente alucinante que sigue azul la araña la araña azul